Como si estas jugando y vamos porque te voy a contestar Pumado Estamos en video ya El gran arquerazo fue que estaba ahi Era de hunda Si un gol me hicieron pues solo uno Vaya Cristian, señor Cristian Vamos a hacer el entrega oficial, Nelson Pásenme Isla El remedio A la derecha A la tiernita Ahí gracias a El primo El primo que dijo El extranjero Le olvido el nombre Dígale a los muchachos ahí Bájale un poquito ahí y bájale Lo que pasa es que aquí en el video ya no se oye Bueno ya le venimos a hacer el entrega oficial a los muchachos Muestre la soda ahi por favor No se oye soda porque Puede que eso va acompañado de la soda Entonces no son bolos puros Porque el bolo cabal se le echa Lo que pasa es que le falta poquito para el peso ya Osea que aquí se están ganando un Un diploma certificado Eso ya, casi nos graduamos La graduación La graduación va a ser cuando venga ya la gente del extranjero Autorizado por los extranjeros Así va a ser la graduación Ya Y a donde se encuentra Aquí está el pericón Ahorita va a jugar Ahí está Igual le ha estado echando también Pero así va a llegar Echando un par de traguitos Y disfrutando pues un rato El mágico Aquí está la niña Y Cristian no ha jugado ahora Negativo hermano De trabajar Ahorita venimos de echar frijanes por allá Bueno entonces Ahí estamos Quedamos hasta ahí con el videito Los mix Los mix Los mix Los mix